Un saludo especial para todos ustedes, amigos y amigas, en esta tierra de girasoles, un asunto de videoacruelos. ¡Buenos días, Pachunda! Un poquito que vamos a grabar, acá en el Centro Cantivo 20 de Mayo. Hoy, por supuesto, en este cuarto concurso de bandas escolares de música latina, esta vez realizando el concurso de bandas escolares de escuelas oficiales del área rural, entre ellas, la de acá en un hotel, tenemos la banda de escuelas oficiales de Palibax, también nos acompaña la banda de escuelas oficiales de Chiquelas, la banda de escuelas oficiales de Espada Luz, la banda de escuelas oficiales de Slavall, la banda de escuelas oficiales de Estatuto Cantivo. ¡Buenos días, Pachunda! ¡Gracias!